¡Venga, sirvo en Buenos Aires, de nomar el par de Quito! ¡Empres amas, compadrito, que es donde la nación! ¡Ya sallaron, abrum, 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 abrum! ¡Agríconeos, que vengales! ¡Otrilarnos con el ario, a tu vento, a bailar! ¡Otrilarnos con el ario, a tu vento, a tu vento, a tu vento, a tu vento, a tu vento! ¡Venga, sirvo en Buenos Aires, de nomar el ario, a tu vento, 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 a Gracias. 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 Gracias.